...el Valle, menos un detallito que tocaremos. La siguiente marcha, la coronación de Manuel Lerdo de Tejada, año 1895. Hasta esa época, o incluso un poquito antes, casi todas las marchas eran adaptaciones de ópera que se traía a la marcha procesional, y era lo que se interpretaba en la Semana Santa de Sevilla. Seguramente en el repertorio había en la banda entero, cuando ahora tenemos cerca de 200 marchas, en la provincia de la locura, ahí había 8 o 10 marchas. Y una de ellas es la coronación de Espina. La coronación de Espina de Manuel Lerdo de Tejada, curiosamente instrumentada por Manuel Fon Fernández de la Herva. Quizás el músico más brillante, o de los más brillantes que ha dado la historia de la música procesional. La coronación de Espina se tocaba habitualmente, ya tras el paso de Ramírez del Valle, una marcha con el sabor añejo de esa época. Sin más, la coronación de Espina de Manuel Lerdo de Tejada. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!